La EPOC produce más sufrimiento en el paciente porque las personas ingresan mucho con este problema. Por falta del manejo del tratamiento. Coge el hombro, toque. Siga, 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 siga. Que existe mucho conocimiento en la sociedad y la única manera de aflorarlo es retando a la sociedad y teniendo algún tipo de compensación a cambio de las buenas soluciones que encontremos. El juego es una condición fundamental para hacer cosas serias. Nunca había vivido nada semejante. No he estado muy acostumbrado a que las instituciones le escuchen y que le pidan opinión directamente o que le inviten a participar, pues es incentivado. Hay que apostar por ellos y por toda la gente que anda por ahí suelta y por todos los grandes talentos que nadie conoce pero que pueden estar a tu lado. Nadie sabía que teníamos esa habilidad, ni siquiera nosotros mismos. Desde empresas hasta estudiantes de la universidad, desde Argentina. Nosotros venimos desde Argentina. Con el reto Salud Andalucía nos hemos propuesto que trabaja en los servicios públicos de salud. Dejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud existentes. Es un buen mecanismo utilizar también las nuevas tecnologías, las kits para conseguirlo. De eso nos falta muchísimo más. Lo que trae es ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!